Saludos a todos los Té de Hinchas, soy Loren Guzmán y desde hoy los voy a estar acompañando aquí en Tiempo del Hinchas. Nos encontramos en el Hotel Intercontinental en la presentación oficial de la indumentaria del Deportivo Cali para este nuevo año 2020. Aquí tengo la nueva camisa de local que vamos a tener para este nuevo semestre, como ustedes pueden observar, va a ser unicolor, tenemos los nuevos patrocinadores que son Effective y Águila y también podemos observar que W Play va a aparecer en la parte principal donde el año pasado aparecía así. Unicolor, malla en la parte de atrás, aquí tiene un detalle de un color verde un poco más oscuro. Los mismos patrocinadores de anteriores, Colombina, Postobón, Puma. Y en la parte de atrás tiene algo muy especial esta camiseta y es el gran homenaje que le hacen a Carepa Gaviria y a Giovanni Córdoba. Aquí se pueden observar sus rostros, quienes fallecieron en el 2002 y por supuesto dedo pies de Recamier y Banco Popular. Personalmente me pareció una camiseta muy, muy bonita. Aquí estuvo presentándola Juan Camilo Angulo, Arroyo David González, Daniel Roa y la verdad siento que se va a llevar una gran impresión todos los hinchas. Es una camiseta demasiado bonita, tiene unos detalles espectaculares, tiene homenajes, es algo que siento que va a perdurar para toda la historia del Deportivo Cali. Les quedamos debiendo la camiseta de visitante, una camiseta también que va a llamar muchísimo la atención porque cambia de color. Esa camiseta ustedes la pueden adquirir dentro de dos semanas en todas las tiendas oficiales. Esto fue los detalles de la nueva indumentaria del Deportivo Cali al estilo de Tiempo del Hincha.